¡Hola! Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Radio J. En este podcast vamos a hablar del sintoísmo o si lo prefieren el animismo japonés. Es una de las religiones más antiguas del mundo y que se ha sabido mantener hasta hoy día e incluso a integrarse en otras doctrinas o religiones de propio Japón. Así es normal que una persona crea en el sintoísmo y en el budismo y en el taoísmo e incluso hasta cierto punto en algunas cosas cristianas. El sintoísmo es una religión que como les digo es animista, es decir, cree en el espíritu de objetos, animales y otras entidades y de otros dioses y se venera sobre todo en la naturaleza. Ustedes piensen que Japón es un país muy diferente y que el término sintoísmo curiosamente aparece como contraposición a cuando llegó el budismo en Japón. Piensen que Japón tardó bastante en desarrollar su propio lenguaje aparte del chino. Hasta entonces el chino era la única manera de escribir en Japón. Y obviamente la religión oficial, por decirlo así, era el sintoísmo porque era lo normal. No existía otra cosa. Hasta que no apareció el budismo. Entonces el sintoísmo, el Shinto, significa el camino de los dioses. Curiosamente, dependiendo de la fuente en la que consulte, sabrá que hay entre 8 y 100 millones de fieles, obviamente en Japón, que la mayoría lo mezclan con otras filosofías o otras religiones. En sí, las creencias del sintoísmo tienen que ver con la existencia de divinidades o seres espirituales, a los que llaman kami, que se encuentran en la naturaleza o en niveles superiores de existencia. Esto constituye el centro, el concepto central del culto, y se aplica a cualquier fuerza sobrenatural o dios, como los dioses de la naturaleza, hombres sobresalientes, antepasados deificados o hasta deidades que representan ciertos ideales o simbolizan un poder abstracto. La religión sintoísta en sí piensa que tiene muchos dioses, no se pueden contabilizar, y aumenta constantemente. Se entiende que los japoneses, como hijos de los espíritus o kami, tienen ante todo una naturaleza divina. Por consiguiente, de lo que se trata es vivir en armonía con los kami, y así cada uno podrá disfrutar de su protección y aprobación. Tal como les digo, es una de las partes más importantes de la religión japonesa, y sigue manteniendo vivo ese animismo primitivo, por decirlo así, adaptado con el tiempo, que curiosamente también sucede en Corea. En Corea sigue existiendo un animismo que mantiene vivas tradiciones de hace muchos miles de años, anteriores incluso al hinduismo. Siguiendo con el tema, también pueden entender que el sintoísmo, una de las características que tiene y que hace que los japoneses hagan unas películas de terror buenísimas, son los fantasmas japoneses y otros seres mitológicos como los Tengu. A partir de ahí pueden encontrar la tira de criaturas mitológicas que aparecen, como los Kappa, que viven en el agua, y les encantan los pepinos, por cierto. Pueden encontrar cientos de ejemplos de criaturas mitológicas que para muchos japoneses aún siguen existiendo porque parten del sinto. Por desgracia, no hay muchos textos sagrados puestos que tienen que entender que el sintoísmo no es una cosa centralizada. Es decir, es una serie de creencias milenarias de carácter animista que ha pervivido a lo largo de milenios, que se ha ido reforzando de alguna forma, que ha sabido renovarse e integrar cosas de otras religiones, con lo cual hace que hacer un rastreo real de sus origens sea muy difícil, pero se entienda el funcionamiento y la manera de pensar actual de las personas que creen en esta religión. También tienen que entender que hay varios tipos de sintoísmo, por lo tanto. Tienen ustedes el más importante, que es el que destaca, que es el Koshitsu Shinto, que es el Shinto de la Casa Imperial. El Shincha Shinto, que tiene que ver con el santuario Shinto. El Shuha Shinto, que son las sectas Shinto. Y el Minzoku Shinto, que es el Shinto folclórico. ¿Cuál es la diferencia entre estos cuatro? Obviamente, el Shinto de la Casa Imperial es el que la familia, la monarquía japonesa, lleva teniendo desde hace siglos y que les caracteriza como algo diferente al resto de mortales. El santuario Shinto es la adoración a los dioses profesada en templos o capillas, los típicos templos japoneses que hemos visto muchas veces, con esos preciosos arcos a la entrada de un templo o antes de unas escaleras. Y básicamente tienen tres puntos principales. Agradecer las bendiciones de los Kamis y pedirles perdón, a ser posible, para ser provechoso a otro y en el mundo de los hechos directos, servir sin el pensamiento de la recompensa y buscar el adelanto del mundo como voluntad del Kami. O para atarse con otros en el reconocimiento armonioso de la voluntad del emperador. Se ruega que el país pueda prosperar y que la otra gente pueda vivir también en paz y prosperidad. El tercero, el de las sectas Shinto, perdón, el de las sectas Shinto mejor no lo explicamos porque es muy complicado. Vamos a hablar del Minsoku Shinto. Ese es el más común, sin necesidad alguna de ser sistematizado ni en templos ni nada. Es el que aparece sobre todo entre el siglo séptimo después de Cristo y que fue segregado del Shinto de los templos para marcar los rituales y festivales tradicionales japoneses. Fíjense ustedes la complejidad. Porque en aquella época los rituales budistas se practicaban a la vez que los sintoístas. Así que poco a poco el Shinto popular se desarrolló gradualmente de una forma compleja. Así que poco a poco y con el tiempo los rituales del Minsoku Shinto iban mezclando poco a poco prácticas asociadas con el budismo taoísmo y confucianismo. Fíjense que en Asia se repite siempre lo mismo. Entonces, para los sintoístas cada santuario o templo se dedica a un kami específico. Los creyentes respetan a los animales como a mensajeros de los dioses. Las ceremonias del templo incluyen la limpieza, las ofrendas, los rezos y las danzas dirigidas al kami. Existen danzas rituales como las kagura. Hay encantos o solicitud de ayuda como magia a la que llaman mamori. E incluso, como a pasar en la antigua Roma, en muchos hogares se da lugar central a los dioses con un altar llamado kamidama. Finalmente, una de las cosas que más le va a sorprender es que los origami, un arte popular japonés en el cual se pliega el papel para dar como resultado una variedad de hermosos diseños, se ven muy a menudo alrededor de los santuarios de Shinto. Por respeto al árbol del cual se extrajo el papel para construir el origami, éste nunca se corta. Sigue siendo una forma de respetar ese espíritu kami del propio árbol o de la naturaleza. Como ven, el sintoísmo en sí es una religión animista muy compleja, hasta cierto punto la podemos ver hasta primitiva, pero que mantiene unas raíces de la humanidad que nos hace entender cómo se funcionaba en muchas partes del mundo antes de la llegada de otras religiones y podemos trazar una evolución de las religiones a través del tiempo. Poco más les puedo decir, ya que tal como les digo, en concreto el sintoísmo no es que tenga muchos textos sagrados y mucho menos en inglés o castellano, pero pueden hacerse una idea de por qué la manera de funcionar de los japoneses es como es. Espero que les haya gustado, gracias por escucharme y que tengan una muy buena tarde.